Concentradas, listas, 3, 2, 1, comienza el duelo de eliminación, Mirna Almada contra Nicole Díaz, las dos tienen experiencia en duelos de eliminación, y vaya duelos de eliminación que les han tocado enfrentar, Mirna Almada sacó de carrera a su compañera, Karime Cabrera la serpiente, y Nicole Díaz eliminó, sacó de carrera en esta quinta temporada a Nicole Renier, semana 19, la que las mujeres estuvieron amenazadas por el porcentaje de victorias, Mirna Almada está aquí, porque quedó sentenciada el día viernes, Nicole Díaz está aquí, porque el equipo de los famosos perdió el juego por la permanencia hace algunos segundos, ¡Acelera, chuparra, detrás, chuparra, venga! Velocidad de Nicole Díaz, la boricua la puertorriqueña, gimnasta profesional, la acompaña Norma para la foto, ¡Vámonos, Díaz, vámonos, aprovecha! Acompaña a Ana Parra y Wilmary Negrón, a su compañera Mirna Almada, duelo de eliminación, atentos todos los vericuases, en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, también en Florida, en Orlando, Miami, a todos los mexicanos a lo largo y ancho del país, aquí está Mirna Almada, con un progreso espectacular, en esta quinta temporada, le está en la puntería, pero llega primero Nicole Díaz, vamos a ver cómo les va a llegar el área de la puntería, colocar los aros en cada uno de los ganchos, uno en cada gancho, lanzan las dos, fallan, cambia de lado Mirna Almada, fallan las dos, la que llega a cuatro victorias, se quedará en la competencia más feroz del planeta, cuando van a buscar los aros, tienen que tener el movimiento del gancho, es permitido por el juez de carrera, vale, tiramos plano el aro, lanza Nicole, coloca el primero, estamos en la primera carrera del vuelo de eliminación, semana 19, segundo para Nicole Díaz, le quedan tres en la parte superior, sigue trabajando en la parte inferior, Mirna Almada, ya coloca el primero, cambió a la parte superior y le va mucho mejor a Mirna Almada, están iguales en este momento, lanza Nicole Díaz, le quedan tres a cada una, le quedan dos a Nicole Díaz, primera batalla, el duelo de eliminación, igualito, igualito, lanza Mirna Almada, y le queda uno a Nicole Díaz, le quedan dos a Mirna Almada, lanza, y Nicole Díaz, pone la pizarra, uno a cero en el duelo de eliminación, aquí en el circuito urbano, cerrando la semana 19, uno a cero Nicole Díaz. Concentradas, listas, tres, dos, uno, Mirna Almada, busca las reacciones. Vámonos ya. Busca el empate en este duelo de eliminación, concentrada Nicole Díaz. Mismo enfoque, chaparra, pongo y muevo, dale, mismo enfoque. Se le quedó una gorra de béisbol dentro del autobús escolar a Nicole Díaz. Nico, ¿se te quedó una gorra? Dale, dale, dale. Mirna Almada, tiene la ventaja. ¡Vale, Mirna! Va colocando la gorra. ¡Escócate! No pasa nada, todo está en la puntería, Díaz. Bufanda para Mirna Almada, que tiene la ventaja. Dale, vas ahí, vas ahí, dale. Te la alcanzas, izquierda. Vienen desplazando a los maniquíes, importante. Maniquí que se pueda desplazar, deben hacerlo. Dale, chaparra, ahorita la alcanzas. Va sacando ventaja a la mexicana de Arizona. ¡Bien día, vamos, vamos! Una vida dedicada a la asistencia de las personas de la tercera edad. Mirna Almada. ¡Bien día, vamos, Díaz! ¡Vamos, que me llevan mucho! Sangre de Sonora. Pasión por el balón mano. Algo que le ha ayudado muchísimo en su progreso. En el área de la puntería de esta quinta temporada. ¡Bien, Mirna, bien! Mirna Almada, que llegó como reemplazo. Nicole Díaz, que llegó como refuerzo para el equipo de los famosos. ¡Tapa, tapa, tapa! Y poco a poco fueron progresando. Ya estamos en la semana 19. Y hoy define su futuro. ¡Ya ven pirando, Díaz! En esta carrera, la segunda, llegó primero al área de la puntería, donde todo se define en el exatrono en Estados Unidos. Mirna Almada. Lanza, Mirna, y coloca el primero. Así, tranquilita. Lanza, Mirna, y coloca el segundo. Coloca uno. Coloca el tercero, Mirna Almada. Coloca otro, Mirna Almada. Lanza, Mirna Almada. Y realiza puntería perfecta en el duelo de eliminación. Mirna Almada responde de manera perfecta. Pone la pizarra uno a uno. Así está el duelo de eliminación. Cerrando la semana 19. Punto para Mirna Almada. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Empató Mirna Almada. ¿Y de qué manera? Aquí está la mexicana de Arizona. Aquí está la puertorriqueña. A toda velocidad. Entran al autobús escolar. Ya tienes eso, chaparra. Sale a toda velocidad. Ritmo felino, el de Nicole Díaz. Colocando las gorras. Vámonos, uno más. Vétele, chaparra. Recuerden, Nicole Díaz tiene una medalla de salvoconducto que la ganó. En el circuito del tobogán gigante. Y decidió conservarla. Podría cambiarla por 5.000 dólares. Algo que se puede hacer en esta quinta temporada y que muchos atletas lo han hecho. La medalla de salvoconducto sirve para que los atletas le quiten una vida a su contrincante cuando está a punto de eliminar. Un ejército acompaña a Nicole Díaz y también a Mirna Almada. ¡No vamos, chaparra! ¡No vamos, papá! ¡Vale, chaparra, dale! ¡Venga, por todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Abren la compuerta y a trabajar con las bolsas de basura. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Lo dejan todo en el duelo de eliminación. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No hay mañana! Hoy es el día de lograr las victorias y que mantengan a estas atletas en la quinta temporada por encima del taxi. Atraviesan la camioneta de policía y llegan al área de la puntería. Uno a uno a la pizarra. Comienzan a lanzar Nicole Díaz. ¡Dale, chaparra! Fallan las dos. Coloca uno, Mirna Almada. ¡Lanzo! Lanza Nicole Díaz, flexión y lanza. ¡Para que bien, chaparra! Dos para Mirna Almada. Uno para Nicole Díaz. La ventaja es para Mirna Almada ahora. Le quedan dos a Mirna. Le queda uno a Mirna Almada. Buen ritmo de Mirna en el área de la puntería. Le quedan tres aros a Nicole. Le queda uno a Mirna. ¡Lanza Mirna! ¡Y Mirna Almada! ¡Vas a ganar el duelo de eliminación! ¡Dos a uno! ¡Dos victorias seguidas viniendo de atrás! ¡Así está el duelo de eliminación! ¡Arriba dos a uno, Mirna Almada! ¡Suscríbete al canal!